El primer día por Rimos Confortuna ya localizamos al presidente municipal David Cuauhtémoc Galindo Delgado, a quien tengo a través de la línea telefónica. Señor presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Un gusto saludar a ti y a todos los auditorios de 8 Noticias. Presidente, pues ahora sí que como dice el dicho, descansando y haciendo adobes en el último día de las vacaciones allá en Hermosillo, interesante resultado de una gestión que nos asegura alrededor de 60 millones de pesos para obras de infraestructura, ¿no? Así es, ya lo había comentado antes de iniciar el pedido nacional, que regresando quizás estaríamos en condiciones de hacer anuncios de algunas inversiones por varios millones de pesos, por gestiones que hemos estado haciendo. Y bueno, el día de hoy ya firmamos los convenios con la Federación y el Estado para aplicar, pues poco más de 48 millones del ramo 23 es en 17 obras, que la mayoría son pavimentaciones de concreto hidráulico, incluso con inclusión a servicios de agua y drenaje en Nogales, y otro es por poco más de 10 millones de pesos del fondo Fronteras, que incluyen tres obras también de infraestructura. Y bueno, pues como lo comento, nos da una cantidad importante en recursos, cerca de los 60 millones, pero también en obras, son 20 obras adicionales que estaremos ejecutando. Te comparto que, bueno, que aún traigo otras gestiones en cartera, y que espero yo también en los próximos días estarán anunciando otros recursos para más obras de Nogales. Y bueno, también compartiste que aprovechando esta visita, esta reunión de Ceremosis, también me reuní con personal de Telecom, con el gerente regional noroeste, donde pues estamos explorando la posibilidad de abrir cinco centros de atención adicionales entre el gobierno municipal y Telecom, en donde se pueden desarrollar varias transacciones, ya no solo el mandar algún telegrama o algún telegrama, sino también el poder recibir depósitos de instituciones bancarias, pago algunas tiendas de autoservicio, y también el analizar y firmar convenios de colaboración, para que ahí se puedan efectuar los pagos, tanto del servicio de agua potable como de drenaje, así que bueno, también explorando esa posibilidad de abrir y ampliar la cobertura entre ambas dependencias, tanto Telecom del gobierno general como el gobierno de la ciudad. Esto nos asegura un segundo semestre con obra para que el gobierno de la ciudad tenga un respiro permanente de trabajo, ¿no? Por supuesto, esa es la dinámica que hemos traído de seguir realizando inversiones en el tema de infraestructura, y sin dejar de mencionar que el día de hoy estaré teniendo una reunión con el área operativa del gobierno que ha estado atendiendo de manera emergente los daños por las lluvias, que bueno, tenemos registradas algunas calles, algunas pavimentadas y otras de terracería en la ciudad, pero bueno, se ha estado trabajando de manera constante, pero probablemente hoy, como resultado de las evaluaciones que tengamos, también proporciona la gente para atender el tema de bacheo, de raspado, y se rebaje de algunos lugares, así como continuar con las labores de limpieza que se han tenido más bien constantes, pero desafortunadamente pues se limpia alguna vialidad, y en una cuenta vienen las lluvias y se vuelve a darle escurrimiento de tierras y piedras, que genera también desgaste en los lugares pavimentados, pero bueno, seguimos estando muy al pendiente, trabajando de manera constante, que es de un reconocimiento de parte a imagen urbana, a servicios públicos, a obras públicas, a protección civil, a OMAPA y al secretario del ayuntamiento que han estado muy pendientes, al igual que seguridad y pública, que incluso han hecho algunas labores de apoyo para cruzar algunos arroyos crecidos, y también para poder liberar de algunos problemas de atolladero a vehículos que se han quedado varados en el agua, o por el exceso de logo a seguridad pública, así que de manera muy coordinada, pues el día de hoy estarán recibiendo una evaluación general, también para valorar si es pertinente o no declarar en hogares zonas de emergencia y positivamente desastre, lo que sí hemos sido muy cuidadosos, y no lo hemos hecho antes, porque en ocasiones se hace la solicitud de la declaratoria, pero no con la información correspondiente ni los datos suficientes, y luego es rechazada por el gobierno federal a través del secretario de Gobernación, así que, pues el día de hoy con la valoración que se tenga con el resultado de los daños que se tienen evaluados por cada dependencia y las peticiones de apoyo que tenemos de vecinos de la ciudad, pues ya estará siendo la valoración, si es viable y es factible solicitarlo, para que no nos sea rechazado. Habría que pedirle a la ciudadanía que esté un poquito de paciencia, ¿se va a arreglar la ciudad, señor presidente? Por supuesto que estamos trabajando en ello, simplemente la comprensión a los ciudadanos de que, como te comento, se hacen labores de limpia y reparación, y de nuevo viene lluvia y vuelve a suceder lo mismo, porque desafortunadamente la situación geográfica y orográfica de Nogales y las condiciones en que se ha planeado y crecido la ciudad, pues generan este tipo de situaciones, los deslaves, los ocurrimientos de agua, vialidades que históricamente han sido arroyos y que se convierten en lo mismo. Cabe destacar que también, pues estos espacios de lo que sucede, de lo que cabe, pues también nos sirven para hacer hincapiante la Conagua y ante el Estado, de que es urgente e importante hacer algunos trabajos como el embovedado de la avenida Tecnológica, y que estaría viniendo a resolver problemas importantes de inundaciones y escurrimientos en la ciudad. Le agradezco, señor presidente, la disponibilidad para poder entrar en contacto con nuestra teleaudiencia de Canal 8, el canal de las noticias. Al contrario, muchas gracias. Reciban un saludo y seguimos al presidente de lo que ocurre en nuestra ciudad. Gracias. Gracias al presidente David Cuauhtémoc Calinto Delgado y bueno, nos extendimos un poco. La verdad que era necesario esta gestión de alrededor de 60 millones.